Muy bien, estamos acá en la parte externa del Banco de la Nación y vamos a ver cómo se están llevando a cabo los pagos que se están realizando. Hoy día se han concentrado en diversas instituciones. Vamos a verificar. Las ancianitas que están ahí al frente son las de Pension 65. Sí, estamos. Muy bien. Ahora vamos a acercarnos un poco más. Estamos acá con la jefa de Pension 65 de la ciudad de Guaraz, la señorita Janet Alba, responsable del programa. Estamos viendo que están muy bien. Han desplazado todo el personal adecuado para poder cumplir con este trabajo. Ahora ya decimos, vamos a acercarnos acá. Ahí está. Janet, hoy día continúa el pago, ¿no? Sí, efectivamente. Muchísimas gracias, Gudi, por la apertura que nos das a través de tu medio poder informar a la población sobre el tema del pago de Pension 65. Nosotros en realidad continuamos el pago hasta la quincena de abril, ¿ya? Claro que dentro de las 33 agencias en todo Ancash ya tenemos agencias cerrando como Guayanca, Paioy, Zabón, Paiasca. Las muestras son más pequeñas. Ah, exactamente. Tenemos todavía nuevo Chimbote, mismo Chimbote, Guaraz, por cerrar hasta el 15 de abril. Pero ya con los que vamos cerrando estamos haciendo la programación del tema para ir casa por casa en conjunto con el Banco de la Nación. Hasta la fecha nosotros hemos tenido 15.150 programados entre el grupo etario de 65 años hasta 79 años. Estamos ya atendiendo 8.689 personas ya. Es un avance entre el 55 y el 56 por ciento. Estamos yendo bien. Por el momento no hay percances. Tenemos el apoyo de los gobiernos locales, la Policía Nacional, la misma Universidad Santiago Andrés de Mayolo, en traer a nuestros usuarios y devolverlos a sus caceríos o a sus lugares de origen. Y espero que así culminemos hasta el 15, puesto que ya el decreto de emergencia se está alargando hasta el 12 de abril. Ahora, Yeret, estás viendo tú con todo el equipo, ¿no? Con todo el grupo de trabajadores integrantes del programa Pensión 65. ¿Diariamente qué cantidad de trabajadores vas desplazando? Mira, Gudi, nosotros tenemos en realidad en toda la unidad territorial de Ancash 30 personas. ¿Para Ancash 30? Solo para Ancash 30 y yo sí felicito al grupo bien identificado porque con el trabajo en equipo que hacemos, gobierno local y otros, el trabajo se está llevando de manera ordenada. Ese es el resultado de un trabajo planificado. Así es, lo hemos planificado siempre, incluso viendo este decreto de emergencia, lo hemos planificado desde los primeros días de marzo. Y hemos estado esperando que el presidente diga que esto va y efectivamente el domingo lo dijo que va. Y ya, entre lo planificado y organizado, con nuestras autoridades de la región, Policía Nacional, Ejército, Prefectura, esto está funcionando, ¿no? Entonces, esperemos que hasta la quincena ya nuestros adultos mayores estén en casita. Nosotros con la conciencia de saber que van a disponer de ese dinero que ya tienen y todo lo que anhelamos, ¿no? Se controle esta pandemia. Y ahora, ¿se está pagando solamente el mes de marzo o es verdad que están pagando marzo, abril, mayo y junio? A ver, aflárenos eso un poco. En base a un decreto supremo 004-2020-MIDIS, el presidente ha adelantado el pago de dos periodos, ¿no? Dos periodos significa que marzo, abril y mayo, junio, ¿no? O sea, tal es así que, en vista de que estamos en una declaratoria de emergencia, esto se podría alargar y nuestros usuarios estarían casi desamparados con necesidades de alimentación. Entonces, se ha adelantado este decreto y estamos haciendo dos periodos de pago y tener la certeza que por lo menos hasta septiembre ellos puedan tener algo, ¿no? Una pregunta. Ustedes, una vez que entregan el dinero, hacen el seguimiento. Te digo esto porque ayer, por ejemplo, hemos visto con cierta certeza a una beneficiaria que supongo habrá cobrado su dinero y se dirigía a un agente para depositarlo a su hijo. O sea, y eso les llamó la atención. O sea, hacen un seguimiento. Realmente ese dinero le sirve a esa persona porque hay gente, pues, hijos sinvergüenzos que hacen esto, ¿no? Ah. Bueno, mira, nosotros hoy tenemos 37 mil usuarios en todo Ancash, ¿ya? Entonces, nuestros promotores compren la función de visitas domiciliarias todos los días de lunes a viernes durante el periodo de dos meses ¿Para qué? Para asesorarnos que el adulto mayor tenga el dinero para asesorarnos que el adulto mayor está discapacitado o no si está vivo o está fallecido o tiene algún otro percance para que en la siguiente relación vuelvan a salir. Sí, hacemos el seguimiento todos los días y lo informamos bajo un sistema que se llama ELAISA, ¿no? Es georreferenciado. Entonces, los tenemos identificados a todos nuestros adultos. Muy bien. Muchas gracias, Diana. Ya, ya, ya. Bueno, vamos a ver entonces acá el recorrido. Estamos viendo acá. Estos son los beneficiarios de Pensión 65, ¿no? Muy controlados, con las mascarillas, con las sillas. Y es importante resaltar que acá en Guaraz la policía, los trabajadores de Pensión 65, los trabajadores de inclusión social, la municipalidad, seguridad ciudadana. Todos están contribuyendo para que esta gente sea muy bien tratada. Más aún, ahora, con mayor rigurosidad, porque nuestro país está viviendo en un estado de emergencia. En un estado de emergencia, niños merecen ser postratados porque, sobre todo, como son personas mayores de 60 años, el riesgo de poder captar algún síntoma del coronavirus es mucho más elevado, es mucho más elevado. Muy bien. Entonces, de esta manera, en Guaraz se va a seguir pagando hasta el 15 de abril. Hasta el 15 de abril es lo que se ha indicado, se va a seguir pagando. Mamita, ¿de dónde vienes tú? ¿De dónde? De Macasca. Macasca. Muy bien, está bien. Ustedes ven de Macasca, ¿no? Sí. Macasca. ¿Son vecinas? Macasca. ¿Son vecinas? Con verdad. Muy bien. Muy bien. Entonces, acá estamos apareciendo entonces todas estas personas que han venido desde Macasca. De Macasca, ¿no? Todo bien de Macasca los han trajado con una combi y es realmente importante y vale la pena resaltar cuando las cosas son bien, ¿no? El apoyo que brinda la Policía Nacional como también los responsables de Pension 65. Todo bien controlado, bien organizado, un trabajo planificado da este tipo de resultados.